bueno mi gente que me encuentro acá en el polideportivo y pues la primera vez que vengo ya había hecho el en vivo de este lugar con permiso pero la verdad es que el polideportivo no se ve tan grande como se pensaba como bueno como al menos como yo creía que era es que el polideportivo no se ve tan grande como se ve tan grande como se ve tan grande y bueno esta es la entrada del polideportivo se ve bastante bastante pequeño creo yo creería yo y pues hay unas cuantas mesitas acá no hay no hay así como que que bastantes cosas hay una cancha de fútbol y al fondo hay también una cancha de básquetbol y al final porque se ve también el parqueado está pasable creo yo está como que está más o menos hay panes hay panes 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 papas nos vemos y bueno aquí es prácticamente donde les comentaba fue el fue la ex hielería no sé si alguien me corrige o fue más arriba la ex hielería o aquí arriba o aquí cabal donde está el polideportivo pero aquí les muestro esta calle que va hacia la estación yo creo que yo creo que varios ya ya como se llama ya se ubicaron donde estoy pero si no vamos a hacer otro video más después explicándoles y pues me voy a ir caminando para aprovechar también que aprovecha también que les voy a grabar aquí este videíto fíjense que ya ahorita ya son casi las no sé qué horas son como las cinco creo yo ya es algo ya es algo tardecito pero cinco o seis creo yo entonces voy a grabar con el teléfono porque ya hasta ahora con la otra cámara ya no se ve ya no se ve tan tan clarito con el teléfono sí pero con la cámara no perdón ah con el teléfono sí se ve claro pues sí porque tiene más más no sé se graba mejor en la noche con teléfono que con la otra cámara que tengo entonces pero fíjense que dejen quiero comentarles que antes acá esta zona era creo que era la más peligrosa de esta zona y quizás por esa por esa misma razón nunca había no no venía aquí a hacer video nos vemos entonces esa es la razón principal por la que porque esta zona creo que es la zona de la Santa Leonor creo y pues era algo yuca de la ahora con esta cuestión de la de que ya no hay pandillas es más fácil y más tranquilo no sé andar por estas zonas caminando siempre creo que hay peligro porque siempre hay ladrones pero pero no como antes el que anda robando pues sabe que si lo agarran pues ya ya es otra cuestión más mayuca yo creo que esta calle cae a la estación la alcaldía tendría que arreglar la alcaldía tendría que arreglar el paso peatonal porque imagínense que acá donde supuestamente el paso hay piedras donde aquí es donde el paso está esta ranfla para meter el carro si se fijan allá al fondo que viene ese señor vienen caminando cabal en la calle entonces si quizás en eso quizás falla la alcaldía pero tal vez el nuevo alcalde que llegue tal vez hace eso en esta zona de cojutapeque bienvenido a acapulco 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 beard no sé siento que esta zona de cojutapeque es bien abandonada porque miren todo lo que hay aquí no puedes transitar tranquilamente porque o sea está bien feo está bien feo acá por ejemplo miren o sea la acera no y miren como está aquí la cuneta la están arreglando pero es la cuneta no hay una acera para para que las personas puedan caminar si yo me paro cabal donde donde va el agua me deslizan y me caigan entonces la gente justamente acá donde 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 voy tendría que haber una acera y no hay acera está feo es lo único quizás que no me gusta de esta zona pero se ve que es calmado se ve que es calmado miren pues lo que les digo está feo para caminar aquí y si está lloviendo o sea esta cuneta va a estar inundada y si como les dije si me paro cabal donde va el agua me deslizo porque como ahí está bien liso pero está como ligoso me iba a cruzar de calle para diseñarles el rastro municipal pero así que miren donde se puede caminar aquí yo voy caminando sobre la calle la única acera que he encontrado fue esa y bueno mi gente llegamos aquí a lo que es el rastro y obviamente abajo el rastro donde están las patas entonces toda esta zona es donde se encuentra el rastro municipal ahí han dejado una vaquita afuera así medio mal parqueada pero esa no se la llevan y es que miren pues no hay no hay una acera para para que las personas puedan caminar ya abandonada está esta zona y si hay un pedazo donde caminar de tapero arruinado está mal y si hay un pedazo Un saludo 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 Un saludo